Estabamos grabando afuera el auto y adentro el auto en un trayecto de pasando por el cartel, vamos por la rotonda y vamos entrando como al barrio alto y a los niños les llama la atención y dicen no hay gente, la nana dice no hay paraderos, no hay nada, no hay vereda, ese nomás, ese nomás, ¿cuánto vamos a llegar? ¿cuánto falta para llegar? andamos Panchito, eso, no hay paraderos, 45 minutos. Pablo como se dice aquí neva o aquí nieva? Señor, yo no tengo nieve en mi país, no, lo desconozco, subo el fin. Cuatro hasta doce cosas están en este mar. Somos algo que brilla como magia cuando lo que más tú quieres se encuentra a tu lado. Uh, 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 uh. Nunca estar... Jadu. Vale. ...se a un laberinto, solo hay que seguir esa intuición que está en tu corazón. Los sueños son una promesa